ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALIO ZOMBIE APOCALIO ZOMBIE APOCALIO FUTUERITAN ZOMBIE APOCALIO UNA TODATI tarde mejor quedará obviamente y le damos a convertir y lo convierte súper sencillo no tiene la verdad más ciencia que esa luego tenemos de este lado lo que vendría a ser la joder ahí que esto nos viene bastante bien por el sentido de que nos permite o sea nos lee el formato de algunos audios de whatsapp algunos audios de whatsapp por alguna razón se guardan en formato acc y se pueden meditar y otros no entonces de pronto si nos mandan algo un audio de una persona y nosotros por casualidad queremos hacer la notificación si el audio no es acs no lo va a permitir en cambio aquí si nos lo leería entonces directamente nosotros tocaríamos ahora como ven y lo transformaríamos a mp3 directamente lo transformamos a mp3 y listo y con eso luego nos vamos a la otra aplicación que ya hemos analizado al rindroid al rindroid y ahí la transformamos en una notificación así que bueno poco más luego bueno aquí en el sector de las de los ajustes sólo tenemos las rutas de donde te escupe el archivo no no tiene gran ciencia la verdad es una aplicación súper sencilla de usar y la verdad que 100% recomendable por el tema de que es una aplicación liviana es una aplicación que cumple con lo que dice una aplicación que la única publicidad que tiene esa chiquita que esté abajo no molesta como ven va cambiando pero como es tan chica la verdad que no molesta el proceso lo hace súper rápido la verdad nunca he convertido vídeos muy largos pero los cortitos lo hace bastante rápido así que bueno esta sería la última la última de las aplicaciones que uso ya estaría subido en análisis de todas y espero que con esto puedan decidir usar las mismas aplicaciones que yo para empezar a editar vídeos o directamente lo que es un nivel recreativo pues tal vez le sirva también para editar así que bueno decirles también que esta aplicación de tendrá el link en la descripción como todas no para que directamente la descarguen en la pk y la empiecen a usar así al momento hasta acá no así que bueno un saludito y los dejo en el panda